hey yo what's up guys como están amigos bienvenidos a un episodio más claro que si ladies and gentlemen a un episodio más de reaccionando lo que es prácticamente denilson con la colaboración que hizo con santa fe santa fe clan amigos así que vamos a ver qué tal está la canción se llama lágrimas y sangre quiero darle play pero sin antes recuerda que puedes activar la campana notificación suscribirnos de este canal es completamente gratis siguiendo en instagram en facebook y en twitter están fijados en la descripción y también pues ya me puedes apoyar con el código creador fans y juegas cualquier juego en epic store vale así que continuamos vamos a dar el play empieza en la canción y no cambios y que sí grupo adelante canalito sabes que te gira un chingo va ayudando bien aquí pues ya sabes como es aquí ojito eh imagino que era bueno ya saben un mensaje de whatsapp o algo que se lo enviaron está está de poca we bueno dejamos con el logo de rich vagos me parece que se ultra fliparon con el logo y aquí termina la canción de denilson y santa fe lágrimas y sangre me gustó la canción definitivamente me gustó ya que al rap talento mexicano 100% sin duda y bueno nada más quiero comentar que esta es la canción del disco de denilson que salió hace un mes fue un mes creo que salió prácticamente ahora sí que su disco de denil y la verdad pues yo sabía que tenía potencial esta canción como para que le hicieran un vídeo realmente y bueno como quiera pues me puso ahora sí que la piel china el mensaje porque por la rola realmente es un homenaje para toda la gente que a veces suele tener esa faceta de obscuridad en su camino así que como les dije si tienen algún conocido amigo mensaje motívenlo apóyenlo enfóquenlo díganle que si se puede salir adelante y pues ya saben nos estamos viendo en el episodio siguiente los quiero mucho bendiciones a todos amigos amigos familia conocidos familia del internet recuerden yo soy ángel me puse fanet por la familia del internet ok por todos los fans también que en un futuro podrán llegar así que mil gracias no olvides apoyarme ya es gratis con el código fanet en la epic store ya te puedes suscribir este canal activar la campana notificación dejar un like y bueno seguir apoyándonos en los vídeos también si quieres ver videojuegos tenemos videojuegos al inicio de este canal tenemos una lista de reproducción de reacciones tenemos de todo así que yo me despido mil bendiciones te voy a la próxima cuídate mucho chao chao enfócate y ya sabes toda reacción tiene acción en tu vida bye bye chao 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 ¡Suscríbete!